¿Qué pasa si el jueves pasado se aprobó en segunda lectura la tarifa de taxis remises? Bueno, con un aumento aproximado del 42% en lo que va del año. Anteriormente la veníamos desdoblando a la tarifa. Después se unificó por pedido de ellos una sola vez en diciembre. Y bueno, otra vez lo tuvimos que desdoblar por cómo está sucediendo la situación económica del país. Así que bueno, en el caso de taxis, la bajada de bandera va a quedar en 33,63. La ficha cada 100 metros, 2,01. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa, a partir del 26 de diciembre del 2018, la bajada de bandera va a costar 40,36. Y la ficha cada 100 metros, 2,41. En el caso de los remises, la bajada de bandera, 36,58. Y la ficha cada 100 metros, 2,06. En la primera etapa, en la segunda etapa, la bajada de bandera, 43,90. Y la ficha cada 100 metros, 2,48. Así que bueno, eso es lo que hemos aprobado. Está la firma del ejecutivo para poder ya tarifar los coches taxímetros y los remises. ¿Por qué esa diferencia entre los taxis y los remises? Y la diferencia está prácticamente en las bajadas de bandera. Creo que el remis es más barato en trayectos largos. Y el taxi se diferencia en los trayectos cortos. Pero bueno, siempre se ha dado la situación de que el remis es un vehículo un poquito más privado, de lujo. El taxi es más popular. Bueno, es una situación, pero se le da prácticamente el mismo trato a los trabajadores de igual manera. ¿Fue aprobado por unanimidad en el consejo? Sí, fue aprobado por unanimidad. Ya hubo la modificación solamente del 26 de diciembre del 2018 para que pudieran tarifar los vehículos en la segunda etapa. Para que no lo tuvieran que hacer los primeros días de enero y perderse un par de días de lo que va a ser la temporada. Concejal, ¿se va a tratar en algún momento lo que es la tarifa nocturna que vienen solicitando algunos taxistas? Sí, se viene proponiendo desde el año pasado la tarifa nocturna. Lo que pasa es que la situación que está viviendo el país, los sueldos no aumentan. Si bien entendemos que tienen razón y que se está utilizando en otras ciudades la tarifa nocturna, creemos nosotros que podríamos evaluarlo recién en abril, mayo, depende de la situación como vaya el país. Creo que es lo más que podemos hacer nosotros en este momento. ¿No habría otro aumento hasta el año que viene, a fines del año que viene? Eso lo evaluaremos conjuntamente si se da lo de la tarifa nocturna. Estimo que entre abril y mayo vamos a readecuar. Tenemos un país un poco que no se puede saber si se va a quedar todo como está, el dólar, el costo de vida. Bueno, eso lo veremos después de la temporada. Junto a la tarifa nocturna como la readecuación de la tarifa de taxi.